Hola, soy Arturo Millán, Coordinador de Arte, Cultura y Deporte y a nombre de mí y mi familia quiero desearles esta Navidad que tengan mucho amor, mucha salud, mucho éxito, mis mejores deseos y bendiciones y mi equipo les desea para esta Navidad ¡Feliz Navidad! Hola, ¿qué tal? Somos la familia Sarfuel Gutiérrez les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! que este 2021 nos inunde de amor, de felicidad, de salud, de mucha prosperidad les mando un abrazo fuerte para todos ¡Feliz 2021! De corazón les deseo una muy feliz Navidad y un muy próspero año nuevo que la pasen increíble al lado de sus familias que se puedan dar mucho amor, se puedan dar un fuerte abrazo ¡Pásenla de lo mejor! ¡Felices fiestas decembrinas! Hola, les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo ¡Que este año sea mucho mejor! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! Les deseamos una feliz Navidad ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! Hola, ¿cómo están? Que la Navidad, la magia, la bendición de Dios y la gracia de esta época caiga en sus casas, inunde sus corazones e inunde su alma Son mis mejores deseos en esta fecha de reflexión, de recogimiento ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad a todos y Dios los bendiga! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! Y si por ahí en la noche les llega un personaje como este Pues también invítenlo a cenar También le da hambre También tiene apetito, ¿cómo no? Cuídense mucho, un abrazo fuerte a todos